Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola soy Eddie y hoy 29 de agosto estamos celebrando el cumpleaños de César De parte de Juancho y Toby con el Mariachi Juvenil Primera Clase Unでもais César Juni Solis Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero, ya te adoré Y cuidarte no puedo, porque no quiero Díjense que para conseguirlo, necesito una fortuna Quiero para bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, de olvidarte no puedo ¿Pero qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, de olvidarte no puedo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y el aplauso bien bonito que se escuche para César Pues muchísimo cariño César, este bonito detalle De parte de Juancho y Toby, ese aplauso bien bonito Por muchísimo cariño César, un placer Están aquí acompañándolos ¡La reina! ¡Las palabras! ¡Las palabras! ¿No lo conocen? Yo sí lo conozco, mis compañeros ¡Ya lo conocen! ¡Ya lo conocen! La pregunta importante, ¿lo conocen por detrás o por delante? La verdad, lo conocemos de todo ¡Ah, de todo! Sí, ya ¡Así es! Bueno, y ahora sí Van preparando las palmitas porque nos van a acompañar a cantarle el cumpleaños Acá nuestro compañero, claro que sí ¿Y esto qué dice? Eso era, la torre ¡Puerte las palmitas! ¡Valmas, palmas, palmas! ¡Aquí fuerte! A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y para César A mi verde y tuyo Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año cien mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y vamos todos con las palmitas Para César ¡Ya! 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 Y vamos a decir de buen amor ¡Felicción de papá! ¡Felicción de papá! ¡Felicción de papá! ¡Felicción de papá! Mil felicitaciones ¡Bella! ¡Felicción de papá! ¡Toma la events! ¡Felicción de papá! ¡Felicción de papá! ¿Cómo se dice? Y ahorita se la ponemos otra. Vamos con una canción bien especial de parte de todos sus amigos, conocidos. Esto que dice amigo. ¡Wow! ¿Y cómo dicen? ¡Oyelo, mami! Tú eres mi hermano de la alma, realmente un amigo. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Y tú eres una casa de puertas abiertas. Y tú eres realmente no es cierto en horas inciertas. ¿Y cómo dice? No preciso ni decir todo esto que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo. Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. Y el aplauso para el que se escuche. ¡Aplausos! 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 y el aplauso bien bonito que se escuche para César claro que sí, con muchísimo cariño y ahora sí, vamos a robarle unas palabritas a César ¿qué quiere decirle a todos? buenas noches, ¿cómo están todos? bueno, yo quiero agradecer a todos por estar aquí, compartiendo conmigo y vamos a volver a un niño y vamos a beber mucho ron gracias Natalia, gracias al matriacho en primera clase gracias a todos, chingos y en especial a mi marido que se reconoce a la noche la buena, señora el aplauso bien bonito por estas palabras para todos ustedes claro que sí bueno, y ahora sí, si hay alguna canción en especial que se escuche ¿César quiere cantar una por ahí? ¡César, César, 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 César! coño, a mí nunca me han traído mariachi nunca yo siempre lo llevé yo siempre lo llevé pero a mí nunca lo llevé entonces esta canción con mucho cariño para todos que no les guste y la verdad que y especial para todos y dice te lo pido por favor ¡César! 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 ¡Arrecha! ¡César! 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 Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Cero rebueno es su virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy Todo es el mismo amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy, te la doy, te la doy, te la doy No me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Venga! 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 Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Como lo haces muy bien tú, ser muy bueno es su virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo ese es mi amor Solamente con mi vida, en mi vida Te la doy, te la doy, te la doy, te la doy No me dejes nunca, nunca Te lo pido Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Y el aplauso y a la boda, que se escuche ¡Beso! 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 El besito, el besito, queremos dar un besito. Vamos con esto que me dicen, me gustas mucho, para que lo bailen y lo disfruten. ¿Qué dices? Ya llegó primera clase, venimos a celebrar con familiares. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, mucho me gustas tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás ¿Y qué pasó con las palmitas? ¡Ya, ya, ya, ya! Me gustas mucho, mucho me gustas tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, mucho me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Y el aplauso del burrito que nos escucha Bueno, si hay alguien bien especial que quiere brindar unas palabritas ¿Cómo dice? Buen día Yo soy sustancioso en mis palabras siempre Entonces solamente quiero decir esta noche gracias a todos los que están aquí presentes A César solamente le quiero decir que no se detengan del esfuerzo de la vida para lograr los valores esenciales Que en ella reside porque la única conquista está dentro de su espíritu Y la siguiente canción que viene quiero dedicarla a la mamá de César En especial para que la recuerde desde esta otra tierra que también es su calor, su vida y su fuerza Y que aquí encontró muchas cosas en realidad, buenas o malas Y que recuerde que nadie se tiene que conquistar a nadie Y nadie tiene que amar a nadie Primero es uno, segundo uno y tercero uno Así es Y que suene Amor propio no jodas Yo te vengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco ella se la voy Como dice Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo en esta colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y el aplauso bien bonito que se escuche ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hoy le canto Hoy le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decir a tu madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y el aplauso bien bonito que se escuche No, a llorar, a bailar Vamos a bailar Vamos con eso que dice así Para que me lo inviten a bailar Y vamos con las palmitas Una coca de champán Devenimos a brindar Dos amigos y parientes Hoy con un beso un año más Devenimos a cantar La canción del Javi Verde Que los rayos del sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y te larguen los años de vida Todos vamos a alzar nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando se repica el corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no me lo invitan a bailar ¿Qué pasó con las palmitas? Ya, 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 ya Si vivimos con gusto señores Este día de un placer tan dichoso Que tu santo se encuentra gustoso Y tranquilo tu piel y el corazón Y tranquilo tu piel y el corazón Ay, mira mi hija feliz en el mundo Y nada te apartó libre de tu mente O su laurel en la prote Con el oro y las perlas del mar Saludos a Lore Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindos hermosos Que me digo Ay, como Bueno, y ahora sí vamos a hacer un espacio Para que el mariachi pueda entrar Porque Nos vamos con el zapateo del mariachi Muchachos, compañeros Vengan para acá Un caminito hacia allá A ver, bailen los papis ¿Por qué no? ¿Por qué no? Papis Listo Y las palmitas, las palmitas Un, dos, tres Marachi Primera clase Recuerden las palmas Que se escuchen Y ahora sí lo partes del sol Y esto me dice Un, dos, tres Marachi Primera clase El baile del perro Que lo baile del a Que lo baile bajao Que lo baile pujao, 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 pujao El baile del perro Que lo baile del a Que lo baile bajao Que lo baile pujao, 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 pujao Y ahora sí ¿Dónde están las reinas que nos van a acompañar? Cinco reinas que nos acompañan ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la primera? Venga para acá, preciosa Venga, nos acompaña Venga, aquí atrasito Suelta el celular un momentico, reina Y agarra a este muchachón de la cintura Por la parte de atrás Del mariachi Al del mariachi Venga, reina Aquí atrasito Agárrele la cinturita Venga, me regar, reina Nos acompaña aquí atrasito Agárrele la cinturita ¿Dónde está ese muchachón? Acá Al mariachi, al mariachi, al mariachi Al mariachi, al mariachi ¿Quién va a bailar conmigo? Listo Venga para acá Aquí más atrasito ¿Listo? ¿Ya cantados? Vamos a ver Agarrando aquí la cinturita ¿Listo? Al mariachi, al mariachi, al mariachi Dice Un, dos, un, dos, tres, cuatro Dice Se planeó la fiesta Esta noche va a beber Díganlo y sé Te voy a lanzar Porque soy el que le clava Yo soy su carmintero Yo soy su carmintero Bueno, díganlo en el frente Porque no están bailando Allá atrás De frente con su mariachi De frente con su mariachi Manitos en la cintura En la cintura En la cintura En la cintura Y bailando Bailando Un, dos, tres Mariasi Primera clase Y en mis días y en mis noches Yo me dormí y me despierto Y en mis sueños me contemplo Y te digo ¡Ay mamacita! Y en mis días y en mis noches Yo me dormí y me despierto Y en mis sueños me contemplo Y te digo ¡Vos a los reinas! El aplauso bien bonito Para los reinas del baile Para ustedes Primera clase El aplauso bien bonito Que se escuche Es para César Con muchísimo cariño Hasta este momento Para nuestro show Pero de parte del mariachi Ella sabe Que le tengamos un detallito Para que se acorde siempre de nosotros Y también Vamos a obsequiar Una canción más Si quiere de pronto cantar Según es eso ¿Nos vamos con Mátalas? ¿Nos vamos con Mátalas? Bueno ahí está pidiendo Mátalas ¿Se va a cantar una? Con la ronda 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 ¿Cuál? 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 Adios amor Sí, sí, sí Adios amor Por usted ¿Por qué la gane usted? ¿Por qué le da usted? Sí Bueno dulce pecado ¿Adiós amor? ¿Adiós amor? ¿Por qué mami? Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe No tiene caso continuar así Si no me haces mejor Desde ese tiempo ya nada es igual No eres a mí y me tratas Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Adiós amor, me voy de ti Y esa vez para siempre Merecí en marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, pero si te crees Como me duele perderte Pero sin daré olvidarte Porque me fallaste Y si hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor, hoy me voy de ti Y esa vez para siempre Merecí en marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, pero si te crees Como me duele perderte Pero sin daré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Fuertes aplausos, muchísimas gracias Así se despide su Mariachi Jovenil Primera Clase Que siga la rumba Y hasta una próxima oportunidad Muchas, muchas gracias No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar